Me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sí, así que a mí me gusta Cómo muere la fruta, si sale de noche me asuta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx, don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque Papi, tienes la clase, cuando apenas la toque, home run con tres envases